Bueno, ahora vamos a hacer formato condicional. Vamos a hacer una cuenta del banco, ingreso, gasto, saldo. La primera fila la vamos a dejar cero. Vamos a meter 10.000 euros, vamos a gastar nada y para calcular el saldo tenemos que hacer el saldo inicial, que vamos a poner que es cero. Va a ser el saldo anterior más lo que ingrese menos lo que gaste, ¿vale? Estoy metiendo aquí numeritos, 5.000, 3.000, 2.000 y si voy arrastrando aquí me va sacando el saldo de la cuenta. No está de más. Ponerlo en euro, ¿vale? Bueno, un formato moneda. ¿Qué pasa? Que a mí me interesa saber cuándo llego a números rojos. Ay, 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 que estoy en números rojos. Se supone que no ingresamos y empezamos a gastar como los locos. Vamos a meter algo de dinero pues ahí, ¿no? Y 5.000. ¡Hala! Ya los formatos de Excel, vamos a ponerle un bordecito. Tienes en cuenta eso y el formato moneda, por ejemplo, te pone el número en rojo. Pero yo quiero, por ejemplo, que ponga el formato de otra manera. Entonces le voy a decir que en esta columnilla le aplico un formato condicional, ¿vale? Formateo condicional. Si el valor de la celda es menor que cero, estilo de celda. Podemos ponerle un nuevo estilo. Un nuevo estilo. Podemos ponerle estilo numerillo rojo. O el número lo vamos a dejar como esté. Número como esté. Fuente. Fondo. Yo le quiero poner fondo naranja. Ahí, acepta. Y acepta. ¡Hala! ¿Ve? Cada vez que hay un número rojo o se sale algo de la medida, le puedo poner el formato que yo quiera. Y eso queda mucho más bonito. Incluso le podría cambiar el borde, ¿no? Formato. Formateo condicional. No quiero un nuevo estilo, quiero modificar este. Numerillo rojo. Numerillo rojo. Borde. Vamos a ponerle el borde grueso. ¿Vale? Borde grueso de color naranja. Y el fondo de este color. Le damos a aceptar y aceptar. Ahí lo tenemos. Ahora también podemos decirle, podemos seguir escribiendo números. Y cuando la cosa esté muy bien, que nos lo ponga en positivo. Es decir, que nos diga, oye, cuando has pasado de 10.000 euros de saldo, te vamos a dar un premio. Vamos a poner aquí, por ejemplo, formato moneda, vamos a ponerle 5.000. 3.000, no me gasto nada. 6.000. Y ya ha pasado. Y ahora le voy a decir que también, este no me gusta. Tengan en cuenta que si paso de 10.000 euros, me va a dar un premio. Me va a decir, muy bien. Bien, entonces, formato, formateo condicional. Condición 2. Que el valor de la celda es mayor o igual que 10.000. Nuevo estilo. Voy a poner estilo muy bien. Borde. 1. Y el fondo verde. Por ejemplo. Ala. Chulería. Formato condicionado está muy bien para indicar valores que están por fuera, por dentro de... del intervalo. También se puedeون.